Amigos, ¿cómo están? Oigan amigos, pues les había comentado de la situación de las estampitas y la verdad es que ya me tiene bien molesto porque de este lado tenía lo que era una etiquetita de seguros de Banco Azteca y aquí está la otra etiqueta que nos dice de lo del CECID, la garantía y todo eso pero pues obviamente va pasando el tiempo, va tomando lo que es el sol, sobre todo cada que la lavo, obviamente la humedad y esto pues hizo que se botara esta primera etiqueta sola literalmente fue sola, pero me dejó aquí su pegol o su pegamento, lo que sea y de esta segunda etiqueta se sigue quitando pero vean, ya está muy, muy, muy gacha entonces se lo voy a quitar y les voy a mostrar cómo es que queda ya que le quitemos todas las estampitas aquí bueno, pues el primer paso vamos a poner un poquito más de agua con jabón vamos a tallar lo que es esta parte obviamente este al ser este, miren una hoja con pegamento pues va a salir mucho más rápido pero hay que tratar de humedecerla para que el papel pues pierda un poquito de resistencia y se pueda quitar un poquito más fácil ahorita les voy mostrando qué onda, amigos aquí amigos, chequen, pues ya le quite esta etiquetita tiene todavía parte de lo que es los papelitos y agüita con jabón pero chequense esto eso es lo que sabía que iba a pasar y pasa cada que utilices un pegamento por relativamente potente y es esta situación, miren ya le quité la etiqueta pero se sigue viendo ¿se dan cuenta? aquí se ve claramente el logo de Itálica en esta parte acá se ven letritas se ven los simbolitos que tenían en esta parte de acá es la otra etiqueta que es lo que decía el seguro azteca y se marca lo que tenía precisamente del candadito aquí el truco va a estar en seguirle mojando un poquito y tallando al pegamento lo más que se pueda y por último vamos a utilizar aceite de cocina el aceite de cocina lo que va a hacer es que se quite lo que es este pegamento que si ustedes lo van a hacer se siente bien gacho escuchen hasta como suena está lícita la superficie pero está el pegamento molesto entonces vamos a seguir quitándole todo esto muchachos miren ya le estuve tallando lo más que pude con agüita y con jabón pero todavía se ve de este lado estoy usando lo que es una servilletita con aceite de cocina tú puedes decir el que sea pero que sea de cocina nada más que si le tienes que frotar duro y potente para que se quite todo el pegamento entonces vamos a checarlo va ya me cansé ya llevo un buen ratito aquí como unos cinco diez minutos máximo y les voy a enseñar que onda acá está chequen es el papelito con aceite de cocina ya le voy a poner dos veces le soy bien honesto chequense de este lado todavía se ve lo que es la estampa de el candadito se percibe bien voy a alejar un poquito ahí está todavía se ve y de hecho la del como como el triangulito hacia abajo también se ve pero les voy a explicar qué es lo que pasó aquí de hecho en cámara casi no se ve amigos pero es el triangulito de hecho se ve un poquito más clarito y de este lado un poco más oscuro esto se debe pues obviamente porque la moto pues va a ir recibiendo lo que son este los rayos solares y se va haciendo un poco más amarillenta en cambio como la pintura original quedó de este lado pues obviamente se va a ver más claro al momento de retirarse mismo caso con esta estampita del candadito si se acuerdan esta estampa era así entonces el problema es de que como era transparente pues obviamente fue haciendo como un efecto lupa y de hecho quemó mucho más rápido esta parte de la pintura por eso es que todavía se ve ya no hay pegamento aquí ya es pintura quemada entonces ustedes no vayan a ser todos como yo y pues quitenle por favor esa estampita porque si no les va a fregar la pintura para que van a mi todavía me queda una que es esta de acá pero la verdad ya estoy dudando si quitársela o no porque pues si a largo plazo como que daña un poquito yo creo que se la voy a quitar precisamente para que no le quite más brillo la pintura o no quede tan 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 gachito entonces ya saben mismo paso ahorita les enseño que onda lo voy a quitar con agüita de pegamento y al final con aceite de cocina listo amigos pues ya se logró se pudo quitar bien lo que es el pegamento de esta parte ya se ve bien se ve se ve chulo afortunadamente de esta pieza que tenía el código QR pues no no se quedó marcada la diferencia entre lo que es la pintura y la estampita después de tres meses pero pues les decía que de este lado es donde si se alcanza a visualizar por lo menos en el candado en la otra estampita ya poniéndole mucha atención si se ve pero el candadito si de plano quedó muy marcado entonces amigos yo les doy este tip después de tres meses yo le quité las estampas se la quise dejar así como para que se viera nueva pero realmente no tiene ningún sentido yo te recomiendo que en cuanto la compres se lo quites bueno le quites todas las estampitas de esta manera recuerda que primero es con agua jabón tratar de tallarle con la uñita lo más que se pueda para botarle lo que es la estampita y por último tallamos con alguna servilleta algún papel higiénico que esté bañado con aceite de cocina para quitar el pegamento entonces se los recomiendo muchísimo que hagan esto para que no les dañe la pintura o por lo menos queden los colores parejitos después del tiempo espero que les haya gustado mucho este video amigos y nos vemos hasta la próxima chao